¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dices? ¿Nagra? Espera, ¿te voy a invitar ya? Sí, yo estoy aquí. ¿Estás acá? No hay secreto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Valex! ¿Es OK? ¿Qué hay, tío? ¿Cómo estás? ¿Y qué estás aquí en Color Visión? Un programa que viene a grabar en la mañana. ¿Y tú? ¿Un programa? Pero el programa que se grabó yo a la mañana. El mío me gusta de noche y yo no sabía que esto era el invitado. ¿Cómo? Pero qué huevo puso la producción. Yo pensé que era allí. Yo que venía y me iría Ale. Ustedes dirían que ni siquiera bien me cae. Maldita vaina. Yo que pensé que era para Pamela todo un chulo. Tienes que chuparme a este arrogante. Este tipo no le cae bien a nadie. ¿Pero nada? ¿Qué vamos a hacer? Hay que meter mano, ¿verdad? Estamos aquí. Ven cambiándote que yo también me voy a cambiar y ahora... Nos vemos ahora. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Viste? ¿Viste? Oye. Ven, dame el favor. ¿Y tú no me dijiste a mí que me votamos por el programa de Pamela y todo un chulo? ¿Tú no me dijiste que era Gillo que venía? ¿Y ese no es Gillo? Ahora me acabo de enterrar que es para donde dio él. ¡Que sea, me mato! Yo pensé que ese era Gillo. Dios mío. Pero ustedes tienen que coordinarse ahora que yo voy a hacer. Este tipo de agua tiene que aguantar en pie afrogante. Así es. No pensamos que era Gillo que venía. Ahora, a ver, a tener que sumparme ese tigre que no me cae bien. Pero ya vamos a resolver. Me voy a ir a cambiar. ¿Viste? 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 Me voy a ir a cambiar esta ropa, papá. Y yo soy el invitado. El programa es mío. Yo soy el presentador. Y yo me voy a vestir de negro. Cámbiate. No, no, no. Yo lo siento. Yo no me voy a cambiar, Joel. Yo lo siento. Tú, mira, tú eres un tipo cuerpo, Jorge. Tú puedes salir nada más con la camiseta. Yo soy el presentador del programa. Y el dueño. Yo voy a salir con mi traje negro. O quítate la chaqueta y sal con la camiseta. No, no. Yo no me lo voy a quitar. Yo no me voy a quitar. Yo lo siento. Ok. No, viejo, que no. Yo tengo que salir con este traje. No, no. Esa... No, no. Tú te has confundido, Alex. Ella es mi asistente y yo le pedí una agua desde que llegué. Tengo que tener la garganta abierta para hablar. Pues, desde que yo llegué, yo le pedí agua a ella y me dijo que me la traía ahora. Esta es mi agua. Marito. Pero es que... ¿Qué parte tú me entiendes de que yo para poder presentar tengo que beber agua? Entonces... Joel, pero ¿y cuándo es que tú me entiendes que yo soy el invitado, loco? No seas así, me... Por eso es que tú caes, hermano. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo me bebo la mitad y te doy la mitad. ¿Qué? No, no, es agua mía. Es más, mira, Joel. Joel, deme el agua. Si tú no me das el agua, le voy a decir a Lisa que te viene tú no con una vez del otro día. ¿Va a soltar o no va a soltar? ¿Está bien? ¿Me he hecho el agua? ¿Vale? Vale. Let's get ready to rumble! Muy buenos chicos y caballeros. Con ustedes, el único animador que baila más que Michael Jackson. ¡Joel López! Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, Estados Unidos. En el aire, tu favorito, el late night. Me gusta de noche. Eso, eso, eso. Y aunque te duela, la gente lo único que dice en la calle es... Me gusta de noche. Dile. Eso tú lo sabes. ¿Qué? Me gusta de noche. ¿Cómo? Eso tú lo sabes. Dile. Me gusta de noche. Eso tú lo sabes. Hola, gente. En Estados Unidos, por TV Quisqueya. Y, por supuesto, esta es la para. HD es real. Color Visión, maestro. Lo dijo. Maestro, ese swing de su lente. Está bien. ¿Eh? ¿Qué es lo que es? Es que el invitado es duro. ¿Está enamorado, maestro? Sí, usted siempre está enamorado. ¿Sabes? Hablando del invitado, me place mucho este artista que tenemos esta noche. Ya yo tenía una amistad con él, pero no nos habíamos tratado interiormente. Es un gran ser humano. Es un gran artista. Fue mi compañero ahora en The Voice Dominicana. Y el tipo es un cantantazo. A tal nivel que en una estábamos bromeando en el set y él cantó una canción. Y yo dije, ¿por qué Ale está doblando? Y resulta que estaba cantando en vivo. Usted lo escuchó. Aquí está Alex Mato. Alex Mato con nosotros, maestro. Ay, papá. No es broma. Gracias. Cuando cantaste la canción allá, yo dije, ¿pero por qué él está doblando? Y él en vivo. Y me lo dijiste a mí. ¿Qué? Buenas noches. Me gusta de noche. ¿Te gusta de noche? Sí. ¿Qué te gusta de noche, Alex? De todo. Sí, de todo. Incluso... Sí. Eso más. Eso más. Pero tú eres medium. Large o small. Small. Vámonos a la pausa cuando regresemos. Alex Mato en el Leg Night. No se mueva. ¡Mira! 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 Continuamos en el Leg Night. Me gusta de noche, confirmado. Este tipo tiene una de las voces más potentes y versátiles de la música dominicana. Mi pana, Alex Mato Joel cabe arriba y cabe abajo ¿Cómo así? Un popihua Tú caes bien arriba y abajo Loco, mira, dije en la introducción y es cierto Tú y yo teníamos una amistad tibia Nos veíamos, nos saludábamos, mucho respeto Pero The Voice, que acaba de recién finalizar Nos dio la oportunidad de conocernos más a fondo Y yo confirmar Porque ya lo sabía Tu calidad artística Gracias hermano, gracias, gracias Eso he estado ahí siempre Lo que pasa es que Hoy la gente tiene muchas distracciones Y hoy hay que trabajar mucho más Para uno poder lograr que la gente Exactamente Incluso, tú sabes que yo hablaba con unos amiguales Un artista antes se podía dar el lujo de grabar una canción Cada cinco, seis meses, un año Ahora es que tira música casi diario En el caso de lo tropical, casi mensual Claro, sí, porque lleva otra composición Otra composición Hay que dar un poquito más de tiempo Pero sí, básicamente la vida está muy rápida ¿Realmente hay armonía entre los cerceros o sí han pasado situaciones? ¿A qué tú llamas armonía? Defíneme armonía Por ejemplo, poder grabar juntos Se llaman por teléfono Se invitan a comer Yo organizo eso Ah, pues tú eres lagripino Yo la estoy diciendo, mi hermano Porque yo sé que Cezapil Y lo hablé con Cezapil aquí Y y yo tuvieron como una vainita Ah, eso es un problema de ellos Con mucha negrura Saludos por mis amigos Cuando ellos vengan a ellos Tú le preguntas a ellos Pero dime Tú sabes que no es el libro que tú no quieres en tu vida No, que no son problemas míos realmente En la pirámide de la salsa dominicana ¿Dónde está José Alberto, el canario? En el top Es el que más lejos nos ha llevado Definitivamente Ahora, con calidad Con trayectoria Con tiempo Criminal, el canario No Yo estaba recientemente presentándole en una actividad Mi hermano, el canario que velo en vivo No, es una estrella El tipo es un 360 Como me dice Dierre Ramí Un 360 ¿Ese apodo del canario le fue bien dado Por esa condición vocal de ese tipo? Sí, no Por la flauta Por la flauta que él pitaba Sí Era básicamente más por eso que por la misma voz Sin embargo, esa voz particular del canario Es que lo hace especial Lo hace único Y lo hace diferente Johnny Pacheco ¿Pudo haber salsa como la conocemos Sin la figura de Johnny Pacheco? Bueno, cada quien juega un papel en la historia Yo creo que no Hubiese sido mejor o peor Pero nunca como la que dice Johnny Pacheco Señora, la fania all-star O sea, estamos hablando Hubiese sido Pudo haber sido algo mejor O algo peor Pero nunca como Johnny Pacheco Lo que hoy tenemos Se lo debemos a él Y a Jerry Masucci, obviamente Que es el empresario ¿Quién es el salsero Que más ha influido en tu carrera? El canario El canario Y Gilberto Santa Rosa ¿Te gusta Gilberto? Me encanta Y mira que son estilos bien diferentes Gilberto Super Lario que te tira De hecho, mucha gente me ha dicho que yo parezco el caballero de la salsa dominicana ¿Quién es el mejor cantante de salsa de este país? El mejor no existe, Joel En nada existe el mejor ¿Este Michael Jordan no fue el mejor de la NBA? ¿No fue el Michael Jordan el mejor de la NBA? Hay gente que te dice que Lebrón fue un asunto de gusto El mejor en cosas que tienen que ver con el arte No existe Es gusto A mí me gusta más fulano Me dijo el ma... Me gusta más fulano Nadie es mejor que nadie Me perdón Yo difiero de ti Son cosas subjetivas Me dijo el maestro Peña Suazo en mi casa El gordo Mi amigo que te amo Peña Lo amo con todo mi corazón Me dijo el maestro Peña Suazo Que el mejor intérprete de merengue que tiene este país Se llama Sergio Vargas Intérprete Por como interpreta las canciones A mí me encanta Sergio Vargas Y puedo coincidir con él con eso Pero hay otro que te dice que no Vuelve y te repito Las cosas subjetivas Están al gusto de la gente Si tú te fueras a quedar en el mundo solo Y te ponen a elegir un solo cantante de salsa Para que te cante Uno solo ¿Con quién te quedas? Con el canario Con el canario Es un tigre Porque él sabe que el canario no va a entrar en él Como ellos son los más jóvenes ¿Tú me entiendes? No, tú dices de ahora No, no De ahora De ahora De ahora Guillo Guillo Sí, seguro Guillo Durísimo El tema que cambió tu carrera 360 Que te dio a conocer Si entendieras Si entendieras ¿Cómo se dio la elección de ese tema y por qué? No lo elegí yo No Me lo elegí el maestro Victor White Que Dios lo tenga en gloria El maestro Guau, un visionario Yo fui donde él a decirle que quería grabar Una canción de Anthony Ríos Y la canción que yo quería grabar es Que estás donde no estás Pero sin saber que ese era el tema O sea, tú fuiste con la pretensión de decir Este es el tema que me va a catapultar No, yo fui y le dije Maestro, yo quiero grabar una canción de Anthony Ríos Yo quiero grabar Estás donde no estás ¿Y él te dijo? Él me dijo No, ese no es tu tema Dijo, apréndete si entendiera Victor White Jurado Jurado Entonces, hicieron el tema Duramos tres meses grabándolo Grabándolo, ¿por qué? Porque no había No había los recursos suficientes para ir metiéndole poco a poco No, eso apareció para el trombón Apareció para la trompeta Y mira, cualquiera que ve el éxito después, posterior Piensa que es fácil A ese nivel fue grabar ese tema, Alex Cada vez que aparecía un menudito Comenzamos en octubre Y terminamos Me lo entregaron el 31 de diciembre A las 12 del mediodía del 2010 Si entendiera, lo recuerdo como ayer ¿Qué pasó después? Ok, ya tienen el tema En la noche me voy a la Venezuela ¿Y no hay que buscar cuarto? Para darle a los tigres para que lo coloquen Pero óyeme En la noche me voy a la Venezuela Tú mismo Yo A House Dream A House Dream me fui Que ahí estaba DJ Ploy ¿Sí, era de un amigo mío, House Dream? DJ Ploy estaba ahí Y le damos el CD El máster, inclusive, le damos Para probar a ver Cuando vimos la reacción de la gente Ahí mismo Ahí mismo A mí se me engrifó el alma Y de bueno, ya Se acabó Se acabaron los cinco años de penuria ¿Qué pasó posteriormente de esa noche? Todo pasó, Joel Una revolución Eso fue una cosa increíble Yo lo recuerdo Fue una revolución Ya en marzo Nos estaban llamando de todos los programas Ya en junio Oye bien Seis meses después empezamos a tocar bailes Y ya en septiembre Estaba yo por primera vez en Estados Unidos 35 bailes en 30 días Entonces después de ese tema que vino ¿Cuáles vinieron? Me reuní con unos DJs Le voy a dar el combo de los 15 Sí, claro Y me dijeron Ahora grábate Una noche no es bastante ¿Mentira? Fueron ellos ¿Los tigres te dijeron? Los tigres me dijeron Ah, otro tablazo Otro tablazo Después de ahí Víctor vino Con el cariño es como una flor Wow Y después leí yo quizás el tema que No me quisieron grabar Oye bien No me lo quisieron grabar Y lo dejaron inclusive de último en el álbum ¿Quién no te lo quiso grabar? Ni la disquera Ni Tu equipo de trabajo El equipo de trabajo Sí Y me lo dejaron Lo grabaron al final Y me lo pusieron de último en el álbum Y el maestro Víctor Wall Cuando terminó de hacer el arreglo Dijo Creo que me pasé con este tema Se llama Amor Perfecto El que te gusta a ti Wow Para mí Loco, mírame en gran ojo Cántame un poquito de ese tema Es una vaina hermosa ¿Cómo me voy a acostumbrar? A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás Cuando grabas canciones de Anthony Ríos en ese momento Anthony vivía Claro que sí ¿Cuál fue la reacción? ¿Un permiso de Anthony primero o después? ¿Cómo fue eso con Anthony? Le agradezco a la periodista Judy Leclerc Sí Amiga En su programa Mil Historias Sí Me regaló la oportunidad de conocer a Anthony en persona ¿Después o antes de grabar? Después de la... Te estoy diciendo El boom de si entendiera fue increíble Entonces después Y cuando tú lo viste a él ¿Qué te dijo? No, empezamos a llorar Empezamos a llorar Porque él Él quiso atribuirme a mí Su regreso Claro Porque de cierta manera Eso reivindica al artista Y yo le dije No maestro Al contrario Usted nunca muere Los artistas como usted Nunca mueren En el gusto de la gente Yo simplemente me aproveché De un éxito suyo Para yo Impulsar mi carrera Y gracias a Dios Y traerlo a estas nuevas generaciones también Y gracias a Dios se logró Y si usted entiende Que yo de alguna forma He contribuido A que usted hoy Tenga vigencia Si usted lo cree Eso es obra de Dios No mía Yo me enteré Me enteré Como tú tenés una pegada impresionante En ese momento Es como cuando tú compras El booking de una gente Claro Hubo que darle un dinero feo A Juan Carlos Sí, le fue bien Gracias a Dios Gracias a Dios Y a ti, ¿cómo te fue ahí? En la transacción En la transacción no me fue De ninguna manera Porque yo no recibí nada No, pero se supone que pasas Ah, no, eso sí Eso sí El beneficio de estar En las manos ahora de Amelfi De Amelfi Amelfi es una estratega Del negocio Deme una tipa Que trabaja Bastante Amelfi está ahí Todo el tiempo Y buscando Y está presente Eso es correcto Cualquiera pensaría Y eso es bueno aclararlo Amelfi es tu manager Claro Manager de Romeo También Entonces la gente No, no, está ahí Está ahí Entonces la gente entiende Coño, pero Ale Tiene que grabar un tema Con Romeo O no Porque se cae de la mata Cuando llegue Es un momento Pero va a llegar eventualmente Yo de hecho Yo le he hecho el opening A Romero en 26 conciertos En 26 conciertos Así es Si grabarías con él Te gustaría que sea Él en salsa O tú en bachata Él es muy versátil Sí Y yo estoy seguro Que él haría salsa Porque él lo hizo con Marcando Sí, le quedó muy bien Sí Escuché un tema que grabaste Quiero cerrar con esto Sí Que tiene que ver con la violencia Olvídate de él Guau, qué bonito tema ¿Quién lo escribió? Sí, mire Ese tema me lo mandaron de Perú Lindo Que tú estás matando feo en Perú Gracias al señor Así es De hecho voy para allá en diciembre Yo sé Diciembre yo voy a tocar ya Ya te puedes saber En Perú Incluyendo dos conciertos Con el gran combo 10 y 11 El 60 aniversario Olvídate de él Es una canción Que me llega De Perú De un cantante Un cantautor Pegadísimo allá Que se llama Álvaro Roth Que La amé desde que Le escuché Bonito tema Cuando yo escuché la canción Yo le oí esto Cuando yo escuché Me mandan la canción Y yo ¿Qué ustedes quieren Que yo haga con esto? Porque ese tipo Canta más bien que el carajo Y yo No, pero que él quiere Que la cantes tú Porque Y bueno Pues yo le voy a dar Y la grabamos El tipo quedó encantadísimo Allá en Perú Pues no baja De los primeros Del top five Aquí Poco a poco Ha ido colándose La canción Es una canción Obviamente Ya tú lo mencionaste No es El olvídate de él Por infidelidad No El olvídate de él Porque te maltrata Porque ya se dejaron Exacto Sin embargo El tipo te maltrató Y te hizo de esto Y tú todavía Sigues pensando Estar con él Y yo soy el amigo Que le dice Olvídate de él Claro Qué bonito mensaje Qué bonito mensaje En un tiempo En un tiempo Donde hay tanta violencia Es un mensaje muy positivo Claro, claro Porque es que La violencia es un círculo Y a veces salir de ahí Y la gente Lo tiende a normalizar Es imposible El hecho de que tú Estés envuelto ahí Tú tienes que buscar Desde que tú saliste De ahí No vuelvas para adentro Exactamente Loco Te auguro muchos éxitos Me encanta Haber compartido Esta experiencia contigo Y muchos éxitos Amén Te bendigo mucho Y me gusta de noche Y eso 46 Te veo acá Seguimos con una De vuelta Nadie gusta como yo Como yo Nadie gusta como yo Y Ajá Ahí Continuamos en el Me gusta de noche Y como usted puede ver Yo estoy con un salsero ¿Qué? Me gusta de noche A mí sí 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 Eso fue así Ahí que salió Les decía Que como Ale Es un salsero experimentado Queremos hacer una mezcla Con lo que está pasando ahora ¿Cómo sonaría Una canción urbana Popular Cantada en salsa? Por ejemplo El Juidero de Chimbala Imagínenselo en salsa Por ti fue que botaron a la luz ¿Ah que no? Vamos entonces Con el Juidero de Chimbala Vamos a darle En salsa Vamos a ver Nos fuimos Vamos a ver cómo queda Dale Dale maestro Yo estoy loco Porque pasa esta vaina Y yo no aguanto De aquí me voy por Jaina Y la mujer Le faltan dos tornillos Nada más le falta A mí la mega Brincale Sáldale Córrele Córrele Crénale Brincale Sáldale Córrele Bricale Brincale Para Brooklyn, para Yonke, para Cue, para Tanque, para Tanque, para Tanque, yo no aguanto de aquí me voy por Jaime, yo no aguanto de aquí me voy por Jaime, a esta mujer le faltan dos tornillos, nada más me falta a mí dame a ti. Vamos, vamos, brincale, salta, córrele, córrele, brincale, salta, córrele, 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 se armó el ruido. Está bien, pero espérate que esto no se va a quedar ahí. Esto es un aeróbico. O no, no. Tú eres, yo decía ahorita que tú eres un gran cantante. Maestro, algo de balada, lo que sea Joel, ¿me vas a acompañar? Sí Dice así En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu jaula Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Dile Alex Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No me busques, no me busques, no me busques No tengo nada que darte ¡Nada, nada, 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 nada! De tu alpiste me cansé ¡Oh, oh, oh! Vete a volar a otro cielo ¡Vete a volar a otro cielo, baby! Y deja abierta tu jaula, tal vez otro corrión caiga, pero dale, pero dale, pero dale, pero dale, pero dale, de bebé, de bebé. Se jodió la vaina. En vez de Víctor y Chile, Ale y Joel. Seguimos con Marlene, me gusta de noche, vámonos maestro. Me gusta a mí de noche, sí. 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 Ahí sí. Ahí sí.